Vamos a ver la detección de errores por el método de bit de paridad. Y vamos a suponer que tenemos una señal digital que queremos transmitir donde estamos colocando nuestros datos. Sabemos que una señal digital es una onda cuadrada que no necesariamente tiene que ser simétrica. Y que dentro de ella vamos a almacenar nuestros datos a transmitir. Ahora cabe decir que en esta señal digital que vamos a transmitir puede meterse un ruido. El ruido es una superposición de una señal no deseada por factores externos y que se pueden adherir antes y durante la transmisión. Este ruido puede ser así como estos piquitos que se adhieren a la señal, que son pulsitos que hacen deformar la señal. Y que si su magnitud es pequeña pues no va a representar ningún problema. Pero cuando la magnitud de este ruido es de tal manera que se confunda con un valor diferente al que es. Como por ejemplo acá, este pulso es tan grande que pensiera que fuera un 1 lógico. Y cuando llega al receptor pues lo va a tomar como tal, como si fuera un 1, lo cual es un error. Entonces un método que se utiliza es el método de bit de paridad. Quiere decir que si yo tengo por ejemplo este grupo de bits que quiero transmitir. Esto lo voy a hacer pasar primero por un generador de paridad. El cual lo que va a hacer es agregarle un bit más. Ese bit más va a depender del tipo de generador de paridad. Este bit de paridad puede ser un bit de paridad par o un bit de paridad impar. Vamos a tomar que sea un bit de paridad par. Entonces para ello el generador va a tomar en cuenta cuantos 1 hay. Si solamente hay 1, en este caso impar, lo que va a hacer es colocarle un 1 más para que forme todos los 1 que haya en parejas, en pares. Vamos a poner acá otro ejemplo. Pongamos que sea sin mi señal que voy a transmitir. El generador de bit de paridad va a ver los 1 y va a darse cuenta que ya están emparejados, no hay más. Y le coloca un 0. Otro más, supongamos que fuera así. Acá está el número impar de unos, así que el bit de paridad que se lo agregar va a ser 1 para que sea par. Se llama bit de paridad par. O sea, lo que se busca es que los unos tengan una formación par. Luego estos datos los puedo yo transmitir. Y en el receptor pues va a haber un comprobador de paridad que los va a recibir. Va a recibir el bit de paridad junto con los datos. Cuando ve que todos los unos están formando pares, lo coloca como bueno. Acá hay otro. 0, 1, 0, 1, 0. Cuenta los unos y dice, ah, está bien. Acá también cuenta. Y lo coloca como bueno. Vamos a mandar esta señal de nuevo. Ahora en este caso, va a haber un error. Cuando llega, va a llegar de otra manera. Va a llegar así. Ha habido un cambio, uno de los bits. Y cuando el cuenta, va a darse cuenta que no están emparejados y lo va a colocar como error. Ahora, este método solamente me va a detectar si ha habido cambio en uno de los bits. Y además no me va a decir en cuál de ellos está el error. Acá yo no sé cuál será el error. Claro que yo lo he visto acá, ¿no? Cuál es. Pero el detector no va a saber cuál es. No va a saber cuál, distinguir cuál era. Ahora, ¿qué pasa cuando yo este mismo dato, vamos a ponerlo de nuevo, en el camino, no cambia uno, sino cambian dos datos. Esto se convierte en uno y esto se convierte en uno en el camino. Y entonces me llega así, uno, 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 cero. Y esto, para el comprobador de paridad, está bien. Cuando en realidad, pues, hubo un cambio en dos bits. Quiere decir que este método me va a servir solamente para detectar un bit. Ahora, para el método de lo que es bit de paridad impar, pues, es bastante parecido. Si mi dato es el siguiente, lo que se busca es, entonces, agregarle un bit, de tal manera que todo el conjunto sea impar. En este caso, le agregaría un cero. ¿Ve? Y más o menos por ahí va la cosa. Vamos a ver cómo funciona un generador de paridad par y un comprobador de paridad par. Comencemos con el generador de paridad par. En este caso, son cuatro bits que voy a transmitir, los cuales, todos ellos los hago pasar al generador de paridad. Que está constituido por dos compuertas SOR. Y las salidas de cada una de ellas se introducen a una tercera compuerta SOR. Acá tenemos la tabla de cómo funciona una SOR. Recordemos que cuando los niveles de entrada son iguales, la salida es baja. Y cuando los niveles de entrada son diferentes, la salida es 1. En este caso, tenemos en la primera compuerta SOR de arriba, dos entradas diferentes. Y abajo también, dos entradas diferentes. Estas dos entradas diferentes van a ser que tengan una salida alta, arriba y abajo. Esas dos salidas altas se alimentan a esta compuerta SOR. Y con dos salidas altas, yo sé que con dos niveles iguales, me da un cero lógico. De tal manera de que lo que voy a transmitir, que es lo que está acá, en esta parte, tenga los unos emparejados. Si cambiamos los datos, vamos a colocarle acá, tres bits con uno. Ahora tengo acá, estos dos iguales. Acá me sale cero. Diferentes, me sale uno. Acá serán diferentes, me sale uno. Y ahora tengo, si me doy cuenta en los unos, también están emparejados. Tenía tres bits en mi dato original, tres bits con valor uno. Y ahora tengo un uno más para completar el emparejamiento de unos. Vamos a dejarlo con uno solo. Y trabaja de la misma forma, ¿no? Siempre se crea el bit correcto, de tal manera de que tengamos una pareja de unos. Estos datos son los que vamos a transmitir y que vamos a pasar por un generador de paridad. En este caso, también formado por compuertas de tipo SOR. Los bits de transmisión se mandan por aquí. Y el bit de paridad se agrega a este lado de acá. De tal manera que en la salida voy a tener cero, si tengo unos en forma de par, y me va a salir un uno, si es que hay un error. Es decir, si por ejemplo acá había un uno o tres unos, ¿no? Cuando hay un número impar de unos. Este tipo de circuito también lo podemos hacer extensible a 8 bits, a 16, a 32, a 64, etc. Acá por ejemplo tengo uno de 8 bits, es un generador de paridad par de 8 bits. La paridad par está aquí. Si te dan cuenta, si cambiamos los datos, siempre va a haber un número par de unos. Acá hay cuatro, entonces se convirtió en cero. Si hay cinco, a este le agrego uno, no para que sean seis, de tal manera que haya un número par de unos. Siempre hay un número par de unos. Y por este lado, pues, acá tenemos el comprobador de paridad para 8 bits, los cuales reciben los datos, los 8 bits, y el bit de paridad entra por acá. Acá tenemos, por ejemplo, 2, 4, 5, 1, de tal manera que eso es un error, ya que debería haber pares de unos. Al encontrar ese error, pues, la salida va a ser un 1. Si el número de unos es par, como en este caso, la salida se hará cero. Eso es entonces, pues, más o menos cómo funciona el concepto de bit de paridad. Y también se puede hacer extensible a lo que es bit de paridad impar. En el caso de bit de paridad impar, pues, lo que se genera serían un bit de paridad de tal manera de que el número de unos sea impar. ¿Correcto? Bien, eso sería todo por ahora. Nos vemos, cuídense. Chau, chau.